Hola chicos, bienvenidos a mi clase de Economía Empresarial. Hoy vamos a ver el punto de equilibrio. Como la oferta y la demanda se representan en la red, este punto de equilibrio nos indica que debemos, está hablando de productos y servicios, pero este punto de equilibrio nos dice que debemos fabricar de más o menos o cómo mantenerlo para que nuestra producción esté igual, no suba ni baja, o nuestro servicio no genere más costo o cuál puede ser el valor de nuestro producto. Entonces, se representa en la gráfica Precios, Cantidad. Vamos a hacer un producto 1 con una cantidad 1 Aquí vamos a hacer la parte y aquí vamos a hacer la demás Entonces, este es un punto de equilibrio ¿Qué pasa? Nos solicitaron una cantidad nos solicitaron que bajara el precio por una cantidad X ¿Sí? Esto ya sería pérdida ¿Por qué? Porque está por debajo del valor de nuestro producto Caso contrario si mantenemos nuestro precio o subimos nuestro precio manteniendo la cantidad podemos subir nuestro precio o nos pidan más subiendo nuestro precio esto es ganancia para la empresa Ganancia dependiendo del punto de vista que se vea Me explico Si es un proceso de producción si yo fabrico más y tiene precio de crecimiento no es ganancia Si yo tengo un servicio me solicitan más es ganancia Entonces, depende del análisis que nosotros realicemos frente al punto de equilibrio o producto o servicio que estemos analizando Si yo solicito si a mí me bajan los precios me incluyen la cantidad o me piden una cantidad más pero mantengo el precio pues si estoy en mi punto de equilibrio es viable que me piden para no tener pérdidas ya sea en producción o en servicio Entonces, el punto de equilibrio nos lleva al análisis de si gano o pierdo para que lo tengamos claro Hasta aquí los acompaño los espero en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!